Música Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste, ¡oh! Música Carmen, que morenita consentida, tú eres por la bendita, Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno, ¡oh! Música Por eso no voy a olvidarte, ya lo tengo, todo, pues esto la piste, ¡oh! Aquí el Nazareno, aquí el Nazareno, aquí el Nazareno, ¡oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Bueno, mujer, mujer! ¡Lena que jica la mamaría! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ripo! Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!